No hará accionista, coreografía, Daniel Kopilevich y Pepe Buchan. Vestuario, Reina Kelly. Arregios musicales, Benjamín Schwartz y Daniel Kopilevich. Shibat Yemea Nishtet, siete días de celebración. Es así como en Nishtet se celebra a los nobles de la vida, siete días después de la jubana. Shibabra Ho, y Kulim Folkó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!